Muchas gracias compañeros, queridos, y es la cuarta parte de esta historia fantástica de nuestra queridísima Marilena Velasco, conocida por todos como la India María. Y seguro quieren saber por qué salió de la televisión donde trabajaba tan abruptamente. Esta mañana se encuentra con nosotros Héctor Vargas. ¿Qué tal? Héctor Vargas. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es que? Gracias. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace? Hola, hola. Cuéntanos más, por favor. Exactamente, porque no fue ni uno, ni dos, ni tres años. Estamos ocho años fuera de la televisión mexicana. ¿Pero qué pasó? ¿Y qué hizo esos ocho años? Hizo un comentario que se malinterpretó, entonces hace cuenta que las altas esferas dijeron, no, te me vas. ¿Pero qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Quién cree que nos lo cuenta? ¿Quién? ¿Quién? La hija de la India María. Ay, vamos a ver. Vamos a verlo. Perfecto. En la década de los 70, la India María gozaba de una gran popularidad, sin embargo, un chiste hizo que su carrera en televisión se detuviera ante un regaño que venía de la presidencia de la república. Era una crítica a los viajes presidenciales. No era ofensivo, más bien era un chiste crítico. Deja grabados dos o tres programas, estamos fuera de México y no sé ni cómo la localizó Mitio para decirle que no iban a pasar los tres programas y que alguien quería hablar con ella porque ya habían dado la orden de que no se pasaran los siguientes programas que había dejado grabados porque se había pasado de la raya con el chiste. Una de las funciones que tenía es que te observaban la televisión y te multaban. Una mala palabra. Yo no sé, hoy lo que puedes ver ya en la televisión ya es nada que ver con lo que pasabas en 1970, imagínate, ¿no? Era una locura. Varios, como ocho, hasta que en un siempre en domingo que cumplía años en un aniversario se rompió el veto y entonces la invitaron a, la invitó el señor Velasco a un festejo. Yo me acuerdo mucho una participación de María Elena en la despedida de mi papá, que fue el último programa de televisión que hizo María Elena y fue a petición de, mira, mi papá se está muriendo. Tras la censura a la que fue víctima María Elena Velasco, se focó en su faceta con productora, guionista y directora de escena, además de actriz de cine. ¿Cuántas mujeres directoras tenemos en la historia del cine mexicano? Por si todo esto no fuera poco, doña María Elena intervenía en los guiones. Doña María Elena intervenía en la iluminación, en la exposición de las cámaras, en el proceso de edición de montaje, realmente era un personaje, una figura genial, una mujer que merece ser admirada. Y ella preparaba su monólogo, ella cantaba, ella escribía sus propias, una mujer renacentista. Una mujer que puede producir, pero puede dirigir, pero puede mandar, pero puede ser mamá, pero es compañera, pero es actriz, pero es lainda María. Por mi culpa ustedes están peleadas, y yo no vine para eso, yo nada más vine para conocer mi mamá y mi hermana Luciana. Y para entregarte la herencia que nos dejó mi papá, que tocan un marrano, dos totoles y cuatro costales de mazorca. El éxito de María Elena se tradujo en varias películas y series de televisión, pero conforme avanzaba el tiempo, la talentosa actriz tuvo que alejarse de los medios de comunicación. Fuertes rumores aseguraron que padecía una terrible enfermedad. Yo creo que los organismos se van desconfigurando como una computadora, y empieza a fallar por aquí y por allá. El organismo ya no puede luchar. ¿Qué fue? No te sabría decir, no sé si era el momento que tenemos todos marcados y que llega, coincidiendo con un cuadro de enfermedad o con un accidente o con una situación. Aunque nunca se supo a ciencia cierta su padecimiento, los últimos días de la India María fueron al lado del gran amor de su familia. Finalmente, en mayo del 2015, muere de manera repentina en la Ciudad de México. Estos unos puntos a lo mejor no te puedo platicar mucho porque mi mamá sí se volvió, de por sí era muy discreta. Y todo este tema de ella y su situación de salud y siempre lo quiso mantener, ¿sabes? Es muy, muy para ella, muy para ella. Entonces, pues sí, sí, creo que la vida sí, sí me dio la oportunidad de estar con mi mamá y de, y de lo que tú me preguntas, de, de despedirnos. En nuestra última entrega, conoceremos parte del gran legado que dejó nuestra querida India María. Ahí sí. Oye, pero entonces nunca se supo, ¿qué pasó? La familia nunca, nunca, nunca quiso compartir qué pasó, se rumoraba que era cáncer. Pero como lo vimos ahorita, su hija dijo que... Pero ¿por qué no decirlo? Lo que nos comentan... Esa decisión de... Exacto, de Mariana Velasco, que no quería que el público estuviera tan involucrado en su salud. Entonces, obviamente se retiró, se focó en su salud y hasta que la familia... Y aparte recordarla, como siempre, muertos de la risa, con esta vitalidad fantástica que tenía, ¿no? Como esta indita que nos hacía reír, que reunía a la familia, que nos arrancaba a carcajabas. Esa relación con Raúl Velasco única. Sí, qué cosa única. Esa espontaneidad que tenía. Esa espontaneidad que nos tenía, bueno, muertos de la risa. Oye, y mañana, ¿qué es la última parte que nos vas a tener? El legado. ¿Cómo lo recuerdan los familiares, los amigos? Y ahora sí, ¿cómo venimos hablando de esas carcajadas que nos robó? Pues muy bien. Nos vemos entonces mañana. Héctor Vargas. Gracias. Muy bien, Héctorito. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.